¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal y yo les traigo otro episodio más de los 7 pegos capitales Continuaremos donde dejamos el capítulo anterior, donde King descubrió que Ban está ayudando a que el bosque crezca Así que hay que ver qué pasa ahora, el capítulo se llama Las Cualificaciones Readas, así que vamos a ver qué pasó Yo diré que con el equipo del episodio anterior estamos bien, así que vamos a continuar ¡Gracias! Se nos paró de mano la hippie, vamos a darle su patata, la hippie le tiraba ¿Eh? Yo dije que no estoy interesado en ser al rey, no sé qué se te ha metido en la cabeza Pero te sugiero que pares, si quieres pelea, peleas tendrás, ¿qué te vamos a hacer? Que pegue Jericho, eso vamos a hacer, una hemorragia te va a hacer reflexión Bueno, por lo menos no se quito la hemorragia Un poquito más hemorragia te viene bien Y no tira ulti, así que... Vamos a poner postura, así en la siguiente que sí tira ulti se la quitamos Y no hace 3 ataques, sino que hará 2 Le quito más orbes cuando esté en plata la carta o solo aumenta el daño Solo aumenta el daño, ok Y pegale, Jericho también y postura Y ya tenemos 2 ulti, así que esto está a punto de terminar muchacha No voy a aumentar estadísticas, vamos a hacer lo mismo de la otra vez Pegue Jericho, luego van y le quitamos la ulti por si acaso Por si ella sobreveveía más que nada No, no sobreveveía Ya estaría, facilito, un diamantito para la casa No, no sobreveía ¿Por qué me lo cortas ahí? ¿No me lo cortas ahí? ¿Qué onda? Van en peligro, ¿pero por qué me lo corto ahí? ¿Qué te pasa lunático? ¿Por qué ahora todas las... aquí? Erich chingió ¿Por qué me lo corto ahí? Ay, Dios santo Voy a aprovechar y pondré a Oslo Pero primero lo vamos a mejorar Vamos a ver a los piratitas Se los comió Se los morfo Che, insisto, ¿por qué Oslo no es un pirata? ¿Una skin o qué onda? Ay, no me jodas que sí, que es una skin No, boludo, acá está Oslo como Van Esto es un lore Acá está vestido como King, boludo Pero no, no hay un Oslo... Oh, ¿qué? No hay un Oslo pirata, ¿qué onda? Y acá estamos Desbloqueé su habilidad Que aumenta la defensa Encima un 50%, bastante bien No te creo Por mil no empezamos Voy a poner un platito ¿Por qué? ¿No? ¿No? Son dos pasos huge ¡Ah! ¡Oh, no hay dinero! ¡No lo Надо. ¿No lo queráis hacer? ¡Ay, no hayック理! ¡Tú veras. ¡A Noel, Día! Commandositoita para subir otra vez. ¡Ah! ¡ platformadorquif过, que aseguran Yo. ¡Aquete! ¡Ban! ¡Está en el centro! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! Este maldito es el que es Gerardo. Pero ¿qué? ¿Qué es un maldito? ¡Suscríbete! ¡Ban! ¡Sí! por eso la pelea me pide a Jericho y es contra hadas, aunque estamos rompiendo una pared no estamos luchando contra hadas, así que mucho sentido no tiene, este peleita de acá en mucho sentido no tiene la verdad, mira no es la misma ropa realmente que tiene puesta, es porque el vestido era azul y esto tiene un vestido rosa, no importa, convenimos esto para aumentar todo, este de explosión así que tiramos explosión primero aunque me redujo la defensa, no creo que pase mucho, y si que le pega todo de una, dos veces incluso y Jericho pega la este de acá no sé si morirá yo creería que sí, se quedó un ps literalmente, no te lo puedo creer no se veía una barra de vida, eso tendría que estar muerto, bueno se muere por la explosión por lo menos vamos a pegar con los otros dos y esto lo vamos a juntar más que nada para que tengan la ulti todos ahí se mueren en este turno por lo menos uno sí y el otro no, no te preocupes, ahora se muere, vamos a cancelar todo y en el siguiente turno es full ultis, lástima que no tenemos el daño aumentado pero bueno Oslo pega la estadita acá y va esta otra que son las que van a cubrir eh, bastante bien, tampoco fue mucho pero... eh, bastante bien, tampoco fue mucho pero... he expulsado y no creo que muera ah, por tan poco no murió, bueno, la hemorragia lo mato, algo es algo... tome la hemorragia y péguenle ustedes dos ahí si lo matan Oslo y Hawk no se murió por la hemorragia, bueno muchachito te quedaste solo, así que cagaste y con esto deberías de estar muerto no puede ser que un perro y un chanchito aplasten de esa forma o nada Dios mío ay, a ver qué pasa ahora aprovecho este momento para recordarte que dejes tu like, te suscribas y no te pierdas ningún video continuamos no 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 que ¿Por qué...? No, el bosque No, me lo cortaron también en el mapa Nah Tesoro sagrado suelto, extremo Vamos allá Ah, el evento Ok Con esto vamos a terminar el episodio, gente Va a ser épico No, no, no No, no ¡Muchas gracias! Hale Queen, déっかわいこちゃんのもとに帰ってやれよ Un Yoseo様, ¿qué? Hale Queen, ¿qué? 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 Qu ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Que lindo pelo ¿Qué tiraban? Eh no, reconstruíme ese árbol Ah no, pará 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 Reconstruírme... Pobre ad�� El árbol se reconstruyó Reconstruírmelo en el mapa también Y me lo destruí del mapa cuando se destruyó Cuando se construye me lo reconstruí, ¿ok? Dicho eso, gente espero que este video les haya gustado Hemos visto el verdadero poder de nuestro rey de la sedas, King y ahora uno de los demonios viene a por nosotros Así que hay que ver qué va a pasar Pero bueno gente, espero que este video les haya gustado Dejen su like, comentario, suscriban a ser si aún no están activos en la campanita Compartan el video con sus amigos si les ha gustado Si quieren pueden volverse a vernos del canal El botón está al lado del botón de suscribirse Y si no tienen un link en la descripción Síganme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok Nos vemos en la próxima Suerte ¡Gracias!